Mi nombre es Sergio Sarabia, yo soy el director del cortometraje Mañana oscurece de nuevo, una historia de dos mecánicos que se enamoran pero tienen que mantener su amor un secreto. Este cortometraje toca temas de la masculinidad, de la homofobia, de cómo a pesar de haber avanzado un montón en términos de la comunidad LGBT, las leyes que tenemos, aún hace falta mucho por avanzar. Yo quería hacer mi cortometraje en dos mecánicos porque es un tema que siempre ha estado cercano a mi vida. Mi papá es uno que le encantan los carros y desde pequeño he crecido alrededor de mecánicos y en talleres. El tema de tener que reprimir el amor, siento que es algo muy fuerte, que muchas más personas tienen que lidiar con eso de las que quieren admitir. De lo que yo más rescato del corto es quizás una búsqueda estilística que no se ve mucho en el cine costarricense y creo que eso es algo que se puede rescatar bastante y que la gente idealmente vaya a apreciar.